Hola, ¿qué tal? Yo soy Méndez de Costa Rica y esta es mi sesión. En el borde de un segundo se me paraliza el mundo en algo que quisiera fuera, pero realmente no es. Eres un sueño trivial, lejano a la realidad, del cual no quiero, no puedo, ni debo despertar. Es algo sobrenatural, ahí tan fuera de lugar, algo que no debería pasar, yo creo que es real. Es algo sobrenatural, ahí tan fuera de lugar, algo que no debería pasar. Me atribuyo una sutil contradicción, disfrazada de ilusión pero de ambigua intención. Yo titubeo en lo que escribo mientras pierdo los estribos por creer, poder, tener alguna vez algo contigo. Sé que todo esto no puede ser real, pero no lo quiero, no lo quiero aceptar. No sé si es tan fiel o si estoy mal, pero estoy seguro que quizá yo te pueda amar de forma sobrenatural. Tan fuera de lugar, algo que no debería pasar. Sé que todo esto no puede ser real, pero no lo quiero, no, no lo quiero aceptar. No sé si es tan fiel o si estoy mal, pero estoy seguro que quizá yo te pueda amar de forma sobrenatural. Ahí tan fuera de lugar, algo que no debería pasar. Yo creo que es real, es algo sobrenatural. Ahí tan fuera de lugar, algo que no debería pasar. Sobrenatural. 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 Gracias por ver el video.